Gracias Señor, por toda tu misericordia Por eso te canto con todo mi corazón Reciba mi alabanza Señor Bienaventurado Todo aquel que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona Una corona que Dios ha prometido A todos los que le aman A todos los que le esperan Cristo ya viene, esfuérzate Tu palabra dice Señor Bienaventurado El que soporta la lucha Y cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de Dios Bienaventurado Todo aquel que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona Una corona que Dios ha prometido A todos los que le aman A todos los que le esperan Cristo ya viene, esfuérzate Gracias Señor Reciba cada alabanza mi padre Ayúdame Señor en medio de la lucha En medio de la prueba Interprende mi padre Amén Subtitulado por Luz